Ya está ahí, te quiero dar gracias Cuánto me pude vivir, no existe tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me he hablado de ti Pero si tú nunca cambiaste Yo no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Es que mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami no llores por ti Si tú ya tienes a otros Tú no eras así No hay entre los de nosotros ¿En qué puta pensaba? ¿Cómo en la brinca tú me engañabas? Y vos te hablabas, te hablabas Yo he arrepentido, ya ni tu proa Los panas dicen, mami, que saliera Yo en la casa solo esperando por ti Yo en la casa solo esperando por ti Sin ti Sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami no llores por ti Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Hoy te lo dejó Hoy te dirijan Yo en ver un perreo Tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo Pero sabes que te vas Esas indirectas de la historia Y ven, vino la parte Porque ya llevo Otra noche sin dormir Pero en la parra Que feliz Si al menos somos No es por ti Solo chispas igual Por la firma Antes de que te vayas a ir Te quiero la casa Pero en lo que pude vivir No existé tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas Que me amaron de ti Y así tú nunca cambiaste Hoy no sé de qué encontraste Después de todo me pasa así Estoy mejor sin ti Casi me quedé roto Creo que estás feliz Solo no queda la foto Mami no llores por ti Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Hoy te llores en nosotros Una, una, dos, ven, chistes Y siempre ha pasado ¡Gracias! 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 Mejor sin ti, a ti me quedé roto, esa fiesta es feliz, ahora no quedan las fotos, a mi no llores por ti, si te vienes a otro, tú no eras así, hoy te doy en un sofro.